Así es, muchísimas gracias. El Cuerpo de Bomberos en este momento ya ha culminado la labor de una atención de emergencia. Teniente García, ¿en qué sector estamos ubicados y qué es lo que pasó en este lugar? Sí, buenas tardes Lenín. Efectivamente, pues fuimos informados de un incendio estructural en la colonia Vistas del Valle, donde pues lastimosamente en una vivienda tomó fuego. Hasta el momento pues desconocemos cuáles fueron las circunstancias que dieron origen a este siniestro. Lo importante aquí es pues que no hubieron daños a personas, solamente pérdidas materiales. Y pues el Cuerpo de Bomberos por la rápida intervención tuvo pues que intervenir y de esta manera pues evitar que el fuego se propagara hasta otro sector de lo que es esta vivienda. ¿Fue la segunda planta de esta casa? Así es, en una habitación de la segunda planta. Cabe destacar pues de que pues se llamaron a lo que es el sistema 911. Ellos pues informaron sobre esta situación y pues tuvimos la rápida intervención. De esta manera pues evitó que este siniestro pues cubriera bastante pues espacio de esta vivienda. ¿Personas habían dentro de la vivienda al momento del incidente? Bueno, según la información que recabamos, los menores se encontraban en el interior de una habitación, lo cual es el menor de ellos pues salió del dormitorio y la niña cuando fue a verificar qué es lo que sucedía, pues ella manifiesta que vio unos chispazos, entonces le dio temor y salieron de la vivienda. Los vecinos pues actuaron de forma pues intervinieron de forma rápida también, pero la alta temperatura que estaba en el sector pues evitó que siguieran pues queriendo pues evitar que el fuego se propagase. De esta manera pues nosotros cuando asistimos aquí al hogar pues vimos que había bastante temperatura, pero se logró confinar el incendio. Bueno, muchísimas gracias. En este momento va entrando una comisión, me imagino que para dictaminar ya, bueno, las causas del incendio y lo mejor de todo y lo más importante es de que fue controlado rápidamente y que las personas que estaban en este lugar salieron hacia pues con rumbo de la calle. Compañeros, mi contacto a esta hora, David Matuté en Gámaras con ustedes, Estudios. Bien, gracias.